Las Orquídeas Las Orquídeas son preciosas, mi cielo, el ardo y la clavellina Pero nada como tú, pero nada como tú, Catira Rosangelina Pero nada como tú, pero nada como tú, Catira Rosangelina Te comparo con el sol, mujer, cuando el día viene radiante Te comparo con el sol, mujer, cuando el día viene radiante Y también cuando la luna, allá abajo en el palmar De tarde se va ocultando Y también cuando la luna, allá tarde en el palmar De tarde se va ocultando Tus ojos son dos luceros, mi cielo Me ha vistado por garzones Tus ojos son dos luceros, mi cielo Me ha vistado por garzones Por eso vas por el mundo Por eso vas por el mundo Arribando corazones Por eso vas por el mundo Por eso vas por el mundo Arribando corazones Si el gran don me permitiera Cariño Una petición divina Si el gran don me permitiera Cariño Una petición divina Solo a ti te pediría Solo a ti te pediría Catira Rosangelina Solo a ti te pediría Solo a ti te pediría Catira Rosangelina Natura Rosangelina ¡Jáiste! Final No Ça es un gran don No 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 Pois CIC CENTO